caso windows 10 o windows 11 se bloquea con pantallas azules pues ya hay una actualización del controlador que soluciona este fallo microsoft abandona los diseños de la era de windows 8 en su último intento por modernizar windows 11 y microsoft planea entregar varias actualizaciones de windows 11 en 2023 y esto es lo que se ha revelado así es que vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo estoy de ustedes gracias a la herramienta 4 wing game y ojo porque la nueva versión de windows 11 se foca en el descifrado de fuerza bruta pero hay un software de desbloqueo 100 restricciones que te puede ayudar a eliminar toda clase de contraseñas de inicio de sesión en tu windows así es que paso a 4 wing que es la solución y los enlaces de lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción remueve prácticamente todas las restricciones de un sistema operativo como lo es el que ha lanzado recientemente microsoft y además pasó a que está lanzando un evento de navidad que aún se está extendiendo así es que también ese evento de navidad donde puedes obtener software completamente una ganga también te lo voy a estar dejando los enlaces en descripción dicho esto vamos a comenzar bienvenidos si amigos míos a un nuevo vídeo que es informativo últimamente ya estamos destacando vídeos ya de notas informativas que están saliendo antes de finalizar este año así es que es importante que conozcas esto si estás utilizando windows 10 o windows 11 vámonos con la primera nota porque si tienes windows 11 windows 10 y se está bloqueando con pantalla estos azules aleatorios ya puedes probar la actualización del controlador de diciembre correspondiente para envidia y es que el problema de las pantallas azules de la muerte en windows 12 10 ahora está siendo solucionado por intel como parte de las actualizaciones de controladores de diciembre intel lanzó nuevos controladores inalámbricos que aparecen solucionar un problema que bloquea las pcs con windows con el temido error de la pantallazo azul de la muerte si una computadora usa hardware inalámbrico intel y el dispositivo no se bloquea con un error entonces probablemente deberías consultar los controladores inalámbricos más recientes de diciembre del 2022 controlador wifi intel 22 puntos 190 punto cero el controlador intel bluetooth 22 190 punto cero y bueno estas clases de controladores como tal ya se están probando y han corregido el error de que varias pcs estaban teniendo ahí para tener esos azules aleatorios así es que te voy a estar dejando el sitio oficial de intel para que descargues la herramienta de intel driver anso por asist abrir la herramienta asistente buscar actualizaciones en el sitio web seleccionar y aplicar y de esta manera ya solventar el problema por otra parte microsoft ha abandonado los diseños de la era de windows 8 en su último intento por modernizar windows 11 y es que según fuentes familiarizadas con el desarrollo los diseñadores de microsoft propusieron varios cambios para reemplazar los cuadros de alerta emergente dentro del sistema operativo como probablemente lo sepas los cuadros emergentes de windows se quitaron perdón se actualizaron por primera vez con windows 8 windows 10 o incluso algunas características de windows 11 se basan en la era del metro así es que microsoft quiere reemplazar todas las ventanas emergentes restantes de windows 8 y de windows 7 con el aspecto moderno de win-win en windows 11 como se muestra en estas capturas de pantalla microsoft está probando una nueva apariencia para todos los cuadros de alerta emergente de windows 11 estos cuadros emergentes ahora usan win-win y también tienen esquinas redondeadas por supuesto los botones dentro de los cuadros emergentes también están redondeados para una apariencia más moderna y se ve mejor como parte de la modernización microsoft está eliminando los fondos con temas de acento sólidos como una roca de colores más comunes como el gris oscuro en el modo oscuro o el blanco en el modo claro así es que es una de las propuestas y microsoft señaló la necesidad de simplificar el diseño y centrarse más en detalles menores y microsoft ya comenzó a probar una apariencia moderna para ventanas emergentes como el firewall de windows renovar esta pc restablecerla en fin un conjunto de apartados en configuración para modernizar la apariencia así es que win-win y las esquinas redondeadas parecen ser el tema principal de windows 11 y otros productos de microsoft pero estaremos viendo como a lo largo del tiempo bueno de aquí a que llegue windows 12 como cambia prácticamente todo el diseño así es que vámonos con la última nota porque microsoft planea entregar varias actualizaciones de funciones para windows 11 en 2023 así es que esto va a traer grandes características y es que microsoft está preparando varias actualizaciones de funciones importantes para windows 11 y la primera actualización podría llegar ya se sabe que entre febrero y marzo esto ha sido confirmado a través de múltiples fuentes de microsoft incluso es siempre bien confiable walking card que es un analista y en twitter que vigila todo lo relacionado con microsoft ha destacado que ya de hecho se revelaron que las próximas selecciones de momentos llegará en febrero marzo y la actualización de innovaciones continuas está prevista para mayo del 2023 innovaciones continuas así la destacaremos entre comillas podría ser otro nombre para las actualizaciones de momentos que son actualizaciones más pequeñas con un conjunto limitado de mejoras entonces que debemos esperar en la primera actualización de momento uno bueno de acuerdo con el registro de cambios en las compilaciones de vista previa microsoft está trabajando en una barra de tareas que es optimizada para tablets para aquellos que no lo saben las barras de tareas optimizadas en modo tableta ha estado en desarrollo durante un tiempo así es que esta puede llegar con mejora en las actualizaciones de momento uno más tarde la función se eliminó y después se introdujo a modo expandido así es que como sugiere todo ello de igual modo estas características van a llegar muy pronto en estas actualizaciones también vale la pena señalar que windows 11 puede detectar automáticamente las computadoras portátiles dos en uno y cambiar a las barras de tareas optimizadas cuando quitas el teclado microsoft todavía está trabajando en la barra de tareas optimizada para tablets y otros cambios incluyen una nueva función de búsqueda en el administrador de tareas y las mejores en las barras de tareas como la capacidad de activar los segundos en el reloj también hay que destacar que según fuentes familiarizadas con el desarrollo microsoft está preparando hasta tres actualizaciones para windows 11 la primera actualización llega en febrero marzo la segunda actualización está prevista para mayo y se espera que la última gran actualización sea en otoño similar a una versión 22 h 2 para empezar recordemos que esto se basa únicamente en rumores y que windows 11 23 h 2 también está en las cartas pero no será una buena versión del sistema operativo en cambio 23 h 2 se basará en 22 h 2 y podría entregarse a través de una actualización similar con un paquete de habilitación y microsoft quiere ofrecer varias actualizaciones de funciones más pequeñas para windows 11 para que de esta manera se integre todo ya mejor acoplado y tengamos un sistema más maduro más coherente así es que veremos cómo es que todo esto se entrega son las últimas filtraciones en cuanto a lo que nos está develando walking cat ya veremos cómo es que se comporta windows 11 así es que pues nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones ya casi finalizamos el año pero hay información importante y sin duda también hay varios tutoriales que antes de finalizar el año los debes de conocer hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima a ser tutos fuera y chao